Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este comando púrpura y negro gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, UGC Esteal Points, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás conseguir 1.35 millones de puntos. Cuenta con 175 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!